Ah, sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No quieren. Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es. Radio Caput. Buenas noches. Muchas gracias. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos, para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariada. Los miércoles a las 18. En Caput. Buenas tardes a todos, a todas. Estamos otra vez aquí en Caput, en el ciclo 2024 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Estamos en el estudio Chicha Mariani, de Radio Caput. Soy Ana María Cariaga y estamos con Oscar Estellez. Buenas tardes a todas, todos, todes, para dedicada al Ministro Petri. Y con Anita Fernández. Hola Ana, hola Oscar, hola Martín, hola a todas, a todos y a todes. Martín Loza, nuestro operador de cabecera. Bueno, comencemos como siempre con nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo al más 54 911 6516 4446 para WhatsApp. Para ex Twitter, ahora X, ahora y siempre OK. Y para Facebook, ahora y siempre. Y para recibir Infosiberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, solo tenés que mandar un mensajito, puede ser ahora y siempre, al más 54 911 3940 9797. Agendas el número entre tus contactos y ya está. Cada mañana tempranito el resumen de noticias en tu celular. Por ejemplo, en el Infosiberia de hoy, en la primer noticia nacional, nos comentaba que organizaciones sociales nucleas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, marcharon en Villa Martelli, frente al lugar donde la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, tiene 5.000 toneladas de alimento encanotadas. El dirigente social, Juan Grabois, que formó parte de la movilización, consideró repugnante que haya millones de kilos de alimentos retenidos y acá atrás, a unos metros, haya ollas populares vacías y gente que pasa hambre. Además, en la noticia 30, nos contaba que Milagro Salas ya lleva 3.056 días privada de la libertad. Entonces, seguimos pidiendo libertad por Milagro Salas. Bueno, antes de seguir con el programa de hoy, corresponde aclarar por qué la dejamos sola, Anita, el miércoles pasado. Teníamos que cumplir con un compromiso afectivo muy importante. Fuimos a la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata a acompañar a la profesora Silvia Delfino, la querida tía, quien recibió nada más ni nada menos que el premio Rodolfo Walsh. Así es, la licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora Silvia Delfino, recibió el premio Rodolfo Walsh de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. La distinción se dio por iniciativa de la agrupación Rodolfo Walsh, que elevó la propuesta al Consejo Directivo de la Facultad y fue aprobada por unanimidad en reconocimiento a la gran trayectoria de Delfino. En especial en las temáticas de investigación sobre género, comunicación, cultura, educación en contexto de encierro, entre otras áreas de trabajo. Rodeada de alumnos, colegas y autoridades de la facultad, la tía confesó su estado de estupor y gratitud por la distinción que reconoce su calidad humana y su capacidad de aunar política y academia, teoría y práctica, docencia y militancia en pos de una comunicación comprometida con la realidad. Un abrazo grande a Silvia Delfino y nuestras felicitaciones. Bueno, vamos a hablar de la salud de Norita. Frente a la cantidad de mensajes que están circulando en las redes, queríamos compartir con ustedes una situación que ha tomado Estado Público precisamente para reencauzar la información por el cuidado y respeto que su figura merece. Se trata de Nora Cortiñas, que fue operada de urgencia hace hoy 12 días por una hernia y luego internada en terapia intensiva para el seguimiento y control del pozo operatorio en relación con su avanzada edad y lo delicado de la situación. Compartimos la información proveniente del círculo íntimo de la familia de Nora. Dice, la salud de Nora está estable, con pronóstico reservado, sin cambios significativos y por eso, en ese contexto, vamos a enviar partes cuando haya novedades. Sepan comprender el momento que está viviendo su núcleo íntimo. Están apareciendo muchas noticias que no salen de este círculo. Es un tiempo, para ofreciendo a la retaguardia, para que le vuelva a Nora algo del apoyo que brindó en cada uno de sus pasos de lucha. Respetando el pedido de reserva de la familia, quisiéramos que nos acompañen en esta espera, con cuidado y mucha paciencia, informaremos lo que sea necesario. Queremos decir también que el hecho tomó estado público, a pesar del resguardo que estos temas requieren, también por la envergadura de la figura de Nora y el amor de la gente, fiel reflejo de su compromiso inclaudicable. Ese amor se multiplica en mensajes que inundan las redes y que con el hashtag Fuerza Norita le decían, y entonces también le piden al mismo tiempo eso. A lo que alguien amorosamente puso en las redes. Yo no sé si da que le pidamos más fuerza. Decidí vos lo que sea que va a estar bien. Un abrazo inmenso para Norita Cortiñas. Siempre presente, Norita, acá, en esta que es tu casa. Y bueno, vamos a hablar del cordobazo, ¿no? A 55 años del cordobazo, el 29 de mayo de 1969, se produce uno de los hechos decisivos de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina, el cordobazo. Esta marcha de obreros y estudiantes por la ciudad de Córdoba, en el marco de una huelga que comenzaba ese día. La magnitud de la protesta excede la capacidad de represión de la policía. Los huelguistas arman barricadas y ganan en control de la calle. Durante horas, la ciudad queda dominada por los insurrectos. La protesta, posteriormente sofocada por la intervención del ejército, deja como saldo cuatro muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. Los líderes fueron los sindicalistas Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, Elpidio Torres, de Esmata, Atilio López, de la UTA, a los que se sumaron los dirigentes estudiantiles. Tosco y Torres son enjuiciados por un consejo de guerra que los manda a prisión. El cordobazo desencadenó una serie de eventos que debilitaron la dictadura militar, encabezada por Juan Carlos Zonganía, y tuvieron repercusiones duraderas en la vida política y laboral del país. Y hoy tenemos un invitado y también compañero y amigo, el doctor Claudio Capuano, que es médico, doctor de la UBA en el área de Humanidades Médicas, máster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona, coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, director de los seminarios de Introducción a la Salud y Derechos Humanos de esa casa de estudios, director del seminario sobre Biopolítica de la Medicina durante la última dictadura, director del curso de posgrado de Derechos Humanos y Ética de la Investigación, también del seminario de Asistencia a los Juicios de lesa humanidad. Claudio acaba de publicar su primer libro, Los hijos de la otredad. Los hijos de la otredad, que es resultado de su tesis doctoral y refleja la investigación que llevó a cabo sobre la apropiación de niñas y niños que se perpetró en la última dictadura cívico-militar argentina y también la que lideró en España Francisco Franco. Indagar, rastrear y registrar las similitudes entre ambos procesos criminales fue el motor de este trabajo académico y en junio va a ser presentado en el Centro Cultural de la Cooperación. Hola Claudio, un gusto tenerte en Ahora y Siempre. Te damos la bienvenida acá junto a Oscar y Anita. Hola Ana, Oscar, Anita, ¿cómo están? Un gusto. Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, vos sabés que yo pensaba, este es un tema que vos lo venís trabajando hace muchísimo tiempo más allá de que ahora finalmente vio la luz a través de este libro que estás publicando, pero me parece que además en este momento cobra una importancia fundamental respecto de lo que estamos viviendo, esta necesidad de restituir, de sostener, de defender el pacto civilizatorio de defensa de los derechos humanos. Queríamos preguntarte cómo fue que nos cuentes un poco cómo se inició tu investigación sobre estos argumentos, entre comillas, científicos para justificar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, podemos decir, por el régimen franquista español y la relación que luego haces con la dictadura en Argentina. Bueno, mirá, en el 2008 estaba en Barça. Me piden que dé una charla sobre médicos que violan los derechos humanos y se me acerca una periodista, me dice que en España había habido un médico que había asentado las bases para la apropiación de menores en 1930. Fue así que comienzo a indagar, veo que es el padre de la psiquiatría española, Antonio Vallejonájera, no solo es el padre de la psiquiatría española, sino que él y un grupo de intelectuales, por ejemplo, Ramiro de Maestu, que fue el embajador argentino cuando fue el gobierno de Primo de Rivera, el obispo Sacaría de Vizcarla, que fue un obispo que estaba en la basílica, que está en Montes de Oca, que un año antes de que triunfe la Revolución, Franco lo llama y le da la arquidiócesis de Boledo, este grupo de intelectuales, malos intelectuales desde el punto de vista por lo que perseguían, empiezan a generar un proceso, una producción de conocimiento en función de lo ideológico y específicamente Antonio Vallejonájera empieza a plantear lo que es la segregación de los hijos de los españoles a partir de, acá hay una cuestión que yo pongo énfasis en el libro, esto no fue una pseudociencia ni una ciencia entre comillas, sino que era la ciencia del momento, la eugenesia estaba muy en boga, ellos se basaban en función de la eugenesia, nada más que estaba en boga la eugenesia biológica, y estos intelectuales le dan una vuelta de tuerca para empezar a plantear la eugenesia biológica e intelectual, le dicen a sus colegas del Este y a todos los científicos que la cosa no pasaba por mejorar la raza, la eugenesia es supuestamente la ciencia que mejora la raza, y lo que empiezan a plantear es que la eugenesia era intelectual e ideológica, que el negro, el judío, no era el enemigo, sino el comunista. Bueno, un poco entonces ahora estás haciendo una caracterización de lo que estamos viviendo, eugenesia ideológica. Y bueno, justamente una de las cuestiones que planteo yo, que este planteo científico, con todas las letras, imagínate vos que Vallejonaje le investiga con mujeres que estaban condenadas a muerte en campos de concentración en época, en plena guerra civil española, y que llega a la conclusión que había que separar a los padres de los hijos, ¿no? Y se fue dando de a poco, que fue ganando, digamos, el campo intelectual de franquismo. Y una de las cosas que planteo es que... A ver... Se pierde un poquito. A ver... Hola, ¿nos escuchás, Claudio? Me parece que lo perdemos un poquito. A ver... Bueno... Vamos a volver a llamarlo ahí. Sí, perdimos la conexión. Martín nos va a hacer el favor porque no lo escuchamos. Bueno, justamente, mientras tanto, podemos contarle a nuestros oyentes que Claudio hace mucho tiempo que viene trabajando esto. De hecho, coincidimos, compartimos en la cátedra de Adolfo Pérez Esquivel en Ciencias Sociales algunas clases en relación al terrorismo de Estado y él trae este gran aporte que hace en esta lectura que precisamente decíamos respecto de la vigencia que puede tener esta lectura política en la actualidad. ¿Qué decías? Ya está en conexión. Que ha trabajado como perito. Bueno, después vamos a ir a eso. Pero vamos... Te seguimos escuchando, Claudio. No sé hasta dónde, porque se cortó. Se ve que me quedé sin señal. Estabas refiriendo, digamos, un poquito más en detalle la diferencia, digamos, entre la eugenesia biológica y la eugenesia intelectual, digamos, de cómo... Claro. Ideológica. Ideológica. Claro. Ustedes piensen que este cambio de paradigma entre la eugenesia ideológica, eugenesia intelectual versus la eugenesia biológica plantea todo un cambio de situación con respecto a considerar al enemigo. Por ejemplo, en la eugenesia biológica el enemigo no solo era el distinto, que había una cuestión racial en la ciencia y por lo cual había razas que eran superiores a las otras y a partir de las... las superiores podían hacer cualquier experimento, cualquier cosa, las inferiores, como fueron los juicios que después le hicieron a los médicos nazis en Nuremberg con respecto a las investigaciones, sino que acá se plantea un cambio en lo que es el Estado-Nación. En el Estado-Nación, en la cuestión racial, las fronteras eran las fronteras geográficas. En el Estado-Nación, en la cuestión ideológica e intelectual, ya la frontera empieza a ser el propio cuerpo y se empieza a hablar de enemigo interno. Y acá empiezan a haber muchas similitudes con lo que fue la doctrina de seguridad nacional impuesta después en la década de 50, sino que además el planteo era desde un aparato terrorista, terrorista de Estado, ¿no? Y una de las cosas que planteo es que España podría haber sido la primera experiencia, el primer laboratorio de puesta en marcha a nivel mundial de la doctrina de seguridad nacional. Bueno, sí, fue un laboratorio en todo sentido, ¿no? Recordemos, sin ir más lejos, el bombardeo de Guernica en cuanto a ataques masivos a la población civil y todas las cuestiones que después se pusieron, entre comillas, de moda como práctica de guerra de ese entonces hasta la actualidad, ¿no? Sí, así es. Lamentablemente. Claudio, según el juez Baltasar Garzón, hubo más de 31.000 personas arrebatadas de sus madres y padres biológicos, todos vinculados con víctimas de la dictadura de Franco. Abuela de Plaza de Mayo contabiliza alrededor de 500 apropiaciones acá en Argentina cometidas en el marco del genocidio de la última dictadura. De esas se han resuelto 133. Más allá de las diferencias contextuales, políticas, sociales e históricas de ambos procesos en España y en Argentina, ¿cuáles pensás que son los puntos de contacto o los cruces entre ambas experiencias? Y, a ver, el principal cruce es mejorar la raza, modificar el medio ambiente. Estos serán los dos procesos. ¿Qué quiero decir con mejorar la raza? Lo que decía Ramón Camps, padres degenerados engendran hijos degenerados. Lo que decía la jueza Pons, hijos de subversivos van a ser criados como subversivos por su padre. Ahora, ¿qué es el medio ambiente? Acá es algo que hablan mucho los españoles, estos ideólogos de la genecia ideológica, sino que lo que plantean es, modificando el medio ambiente, uno puede modificar el fenotipo. El fenotipo son las actitudes que podrían hacer que va a realizar cualquier ser humano y en función de esto va a mejorar la condición ideológica de esos chicos que pueden ser salvados. Esto por un lado. Por el otro, hay una cuestión de poner más allá de la sustitución de identidad a todos, sino de poner a los hijos contra los padres, ¿no? Esta cuestión que hacía Franco, que cada vez que tomaba un batallón, hacía fusilar, por ejemplo, al comandante por los propios soldados de ese batallón que había sido capturado, ¿no? O sea, tiene varias aristas. Yo lo que te quiero decir es que, además, esta cifra que dice Baita Sergarzón, que es el 31.000, es hasta el año 1951. Luego sigue la apropiación, lo que pasa sigue con otras características, que ahí también es la mejora de la raza a través del medio ambiente. Eran apropiarse de hijos de madres solteras, de mujeres pobres, de mujeres que no estaban bien vistas en esa sociedad católica apostólica romana, como era ese estado confesional que tenía Franco. Tremendo. Pensaba en relación a esto, ¿no?, y a la magnitud que, por supuesto, cualquiera de estos crímenes y de este tipo de delitos que anulan, que tienden a anular, a aniquilar la condición humana, que ubican al otro como diferente, al otro a perseguir. Bueno, cualquier dimensión es absolutamente grave, ¿no?, en términos cuantitativos. Pero pensaba en esta escuchándote, incluso cuando hacías esta aclaración de que siguió, aparte de este número tan tremendo, siguió. ¿Cómo analizás estas sociedades, no?, la sociedad argentina que construyó esta lógica, esta respuesta, esta tríada, memoria, verdad y justicia, en donde la justicia tuvo el estatuto de lo no negociable, y la sociedad post-franquista, y, bueno, los años que llevó a España a empezar a indagar un poco acerca de estos crímenes? A ver, un poco te cuento. Si bien el primer desafío que tuve fue cómo comparar dos procesos distintos, históricamente distintos, con características distintas, en esto me ayudó un científico argentino, Samaja, Juan Samaja, en función de lo que era... Sí, yo me tuve de profesor en la universidad, método de investigación. Da igual. Bueno, una de las cosas que plantea él es de similitud estructural, que si bien los procesos son singulares, son distintos, con sus especificidades, en lo que es, sería el diseño, la implementación, las consecuencias, tienen procesos comunes, y bueno, fue a partir de ahí que empiezo a investigar. Qué interesante eso, disculpame, Claudio, qué interesante esto que decís como aporte también para pensar, porque hay muchos debates en relación a esto, respecto de cuando se analiza el nazismo y las prácticas nazistas en el sistema concentracionario en Argentina, ¿no? Es interesante como aporte para poder pensar esto de la disimilitud. Y sí, pensá que también el franquismo tuvo campos de concentración. Y además, o sea, estos campos de concentración eran para modificar el medio ambiente, como ellos decían, que ellos se basaban en una teoría de un biólogo francés, Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, de 1500, que esto le generó a ellos muchos triunfos luego de la revolución. Por ejemplo, Vallejo Nájera, como comandante médico, plantea una orden secreta para repatriar a los hijos de los republicanos y una resolución y una ley. La resolución era la de sacar a sus hijos, a los hijos de las republicanas a partir de los cuatro años, y la ley después cambiarle nombre y así cerrar el círculo de lo que era la apropiación. Ahora, vos me preguntabas qué similitudes podría haber en estos dos procesos. La similitud es de la eugenesia, y acá vamos a empezar a hablar de lo que es la semántica. Hoy en día, cuando uno va a hablar, empieza a investigar qué es la tortura, las nuevas formas de tortura, o que en realidad puede haber nuevas formas de tortura, lo que cambia es la semántica. Uno puede leer documentos de las grandes potencias y no hablan de tortura, pero sin embargo, cuando la detallan son tortura, por ejemplo. Esta es la estructura. Semánticamente, la Argentina no habló de eugenesia, pero en sí lo planteaban, pero en los juicios de lesa humanidad, y como ya te dije, Ramón Kams, o hace poco, no recuerdo el nombre de un represor en un juicio de Bahía Blanca, habla también de... Ellos daban a los hijos para mejorar la raza, mejorar la sangre. Y bueno, estas son estructuras comunes que han tenido. Obviamente hubo diferencias. El franquismo gana una guerra civil, necesitaba tener una división entre vencedores y vencidos, y el proceso argentino fue clandestino. Bueno, ahora, la otra estructura común es la clandestinidad. En el proceso español, la clandestinidad se da a partir de leyes. No se pudieron investigar. Y después la impunidad se da a través del Pacto de la Moncloa. Exactamente. En la Argentina, gracias a los organismos de derechos humanos, ese pacto social que se dio, se pudo seguir investigando. Y también se... Por ejemplo, se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos. España no lo tiene todavía. Pensaba, cuando te escuchaba, respecto de este pacto, que este contrato social del Nunca Más, como también solemos llamarlo, bueno, hoy, de alguna manera, está en peligro, ¿no? Hay algo respecto del avance del negacionismo, la banalización del mal, incluso la reivindicación de los crímenes de la dictadura. También esto atañe al escenario de los juicios, que efectivamente yo creo que ha sido el único país argentino en el mundo que ha... Al menos el despliegue a lo ancho y a lo largo del país, más allá de que siempre parece poco, por eso se consiguió tanto acá. Te queríamos preguntar respecto de esto, ¿no? Si vos pensás que hay un desmantelamiento lento y progresivo de las políticas de memoria, verdad y justicia en nuestro país, ¿cómo ves el panorama vos que estás ahí en el escenario cotidiano de los juicios? A ver, evidentemente, primero lo caracterizo, quizás mi caracterización es un poco optimista, ¿no? O sea, yo esto lo veo como un proceso en disputa. Vamos a tener avances y retrocesos, esto no es un avance lineal. Evidentemente, o sea, hay un gobierno que es negacionista, que además reafirma crímenes de la dictadura. Sí, reivindica. Claro, pero además tiene políticas que son en algún lugar criminales socialmente, ¿no? Esto de no entregar alimentos, no descuidar a un gran sector de la población. Bueno, evidentemente... Entregar remedios. Son cuestiones básicas, ¿no? Ahora, el pensar que esto va a seguir y va a ser un impune nuevamente, yo creo que es un error que podemos llegar a cometer gracias al desánimo, que no hay que caer en eso. Ahora, evidentemente, puede haber un retroceso en lo que es el desmantelamiento de la política de memoria, verdad y justicia. Esto no significa que sea un retroceso permanente, porque, como digo yo, es un proceso en disputa, ¿no? Dialéctico, ¿no? De ida y vuelta. Y sí. Y sí. Y sí. Bueno, nosotros siempre decimos acá en la lectura de la realidad que tenemos el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Así que, desde esa perspectiva, entonces, te pregunto, y ya como para empezar a despedirnos, cuando te invitamos al programa y pusimos la fecha, nos dijiste, ah, coincide con el cordobazo. Así que, bueno, también alguna reflexión sobre esta fecha en la que nos hemos convocado acá para hablar de temas que no son del pasado, precisamente. Bueno, lo primero que pienso es que nuestra historia es rica, es rica en símbolos, en hitos, en resistencia. Y yo creo que hay que confiar en nuestro pueblo, más allá de que uno piense si se equivocan o no en alguna elección. Y tenemos realmente un reservorio moral, que en eso siempre uno tiene que verlo, que son los organismos de derechos humanos. En los peores momentos fueron los que llevaron adelante y bien hay todas las banderas éticas, las banderas contra la opresión, contra los crímenes. Y yo creo que esto es fundamental. Y la otra cuestión con respecto al cordobazo, es que tampoco, o sea, fue un hecho político que fue una bisagra en la historia argentina. Quizás nosotros teníamos que ver, cuando vamos a ser protagonistas de alguna bisagra como esta, ¿no? Bueno, sí, la verdad que la necesitamos. Vamos a ver cuándo seremos protagonistas. Tal vez lo estamos siendo en el mientras tanto. Sí, en el poco a poco. Así es. Está igual, en el día a día, ¿no? Yo escuchaba y recordaba la última marcha estudiantil que las pibas, los pibes cantaban una canción que ahora no me acuerdo, pero decía estudiantes y obreros juntos como en el cordobazo, ¿no? Claro. Sí. Así es. Bueno, es... Y entenderlo como que van a tener características distintas, ¿no? Bueno, en este concepto... Con situaciones mundiales distintas. Tomando el concepto de esa maja. Está igual. Así es. Claudio, te agradecemos mucho. Un gusto tenerte con nosotros. Nosotros finalmente pudimos concretar esto. ¿Y cuándo es la presentación de tu libro? Va a ser el 14 de junio a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Corrientes? Sabes que no sé. Bueno, no importa. Entre Paraná y Montevideo. A ver, acá Oscarcito siempre saca las papas del programa. Enfrente al Teatro San Martín. Bueno, entonces... Bueno, ahí nos vemos entonces. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo. Te mandamos un abrazo, Claudio. Un abrazo a todos y muchas gracias. A vos. Chau, chau. Chau, chau. Un gusto. Un gusto. Chau, chau. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el ícono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Sube, sube. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Sumate a Ojos en Alerta al 11.55.85.000. Y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11.3205.8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Continuando con la iniciativa del Gobierno Nacional de entorpecer las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le negó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad a la CONADI la posibilidad de acceder a legajos defectivos de las fuerzas de seguridad federales para investigar el destino de los niños y niñas robados durante el terrorismo de Estado. Un tema que recién tratábamos con nuestro entrevistado Claudio Capogano. ¿Qué aduce la ministra? Que la CONADI, creada en 1992, es decir, un organismo insospechado del kirchnerismo, no tiene facultades para investigar y viola la intimidad de los efectivos de las fuerzas de seguridad y sostiene que sólo pueden hacerlo los jueces o los fiscales. Lo que olvida la señora Patio Bullrich es que la CONADI no es el único organismo del Poder Ejecutivo que lleva adelante investigaciones. También lo hacen, entre otros, la UFI, la Unidad de Información Financiera, la OA, o sea, la Oficina Anticorrupción, o la Unidad Especial de Investigación sobre el Atentado de la AMIA. Todos ellos, después de un relevamiento administrativo, judicializan sus hallazgos, es decir, ahí recién le dan intervención a la justicia. Pero bueno, Bullrich está en una carrera negacionista con su ex compañero de fórmula, Luis Petri, que está a cargo del Ministerio de Defensa, y parece que con estas medidas quiere avanzar posiciones. Pero convengamos que no le va a ser tarea fácil porque el ministro de Defensa fue el primero en negar la información a la CONADI a través de su secretario, Guillermo Madero. Además, desmanteló los equipos de relevamiento y análisis de los ERA, ERIA, documental que habían sido creados en 2010 para responder a los requerimientos de los juicios por delitos contra la humanidad. Y en la última semana, el ministro dio su visto bueno a los actos reivindicatorios de la dictadura que se llevaron a cabo en el espacio de memoria y derechos humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada. Separados al nacer. Es como que es una competencia para ver cuál es más nefasto, ¿no? Y no sabemos quién gana. Totalmente, van cabeza a cabeza. Increíble. Bueno, yo voy a arrancar con un parroquial. El evento artístico, se lo voy a recordar porque lo venimos recordando todos los miércoles, pero la verdad que está muy bueno, así que volvemos a recordar este evento artístico organizado por la Comisión Vesubio y Puente 12, el sábado 8 de junio a las 21 horas, en donde en el espacio Tacheles, esto es, Alcina 1475, Alcina 1475 en Congreso, hay artistas invitados, Pablo Ramo, Disléxicos, Orquesta de Rock, Atemporal, la Murga Cebadores Ilustres, y esto es con un bono, contribución de 4.000 pesos hasta el 2 de junio, y si no, en la puerta se paga la entrada, este bono, 6.000 pesos. ¿Cuáles son los datos para el pago? Les paso el alias, que recuerden que las siglas son de Comisión Vesubio y Puente 12, ¿sí? Entonces es C, B, corta, Y, P y el número 12. Y la caja de ahorros del Banco Nación, 00140020795511. Por favor, pueden enviar el comprobante a eventos, justamente C, B y P 12, o sea, eventos, comisión Vesubio y Puente 12, arroba gmail punto com. Nosotros vamos. Ya compramos. Ya hicimos todo muy prolijito, como dice acá. Muy bien. Bueno, queremos también compartir con ustedes algo que hemos hecho ya en otras ocasiones, que es que el autor Lautaro Delgado Timruck invita para los domingos de mayo, ya no quedan. Ah, queda uno. Sí, sí, queda uno más. A las 19, en el Beckett Teatro de Guardia Vieja 3556, a la obra Seré, con dramaturgia y dirección del propio Lautaro y Sofía Brito. A partir del testimonio del ex detenido desaparecido Guillermo Fernández, que dio en 1985, durante el juicio a las juntas, sobre su secuestro y la fuga del centro clandestino de detención, llamado Mansión Seré, un actor pondrá su cuerpo a la voz de Guillermo. Él es el actor que pone su cuerpo a la voz de Guillermo, Lautaro. Una experiencia impresionante. Las entradas están disponibles en www.alternativateatral.com y también está llevando adelante un laboratorio de entrenamiento y experimentación actoral. Vamos a decir también que Víctor Hugo, en su programa de radio, tuvo palabras muy elogiosas. Dijo que nunca había visto semejante actuación respecto de esto que hace, que de alguna manera es mímica, es un mimo, ¿no? Sí, es al revés de la ventriloquía, dice el propio Lautaro, que encarna con el cuerpo la voz de Guillermo Fernández. Se pone el cuerpo a la voz del testimonio de, bueno, lo que representó también en la represión, ese lugar Mansión Seré que después fue demolido y que nuestra Norita en una oportunidad fue a golpear ahí y después justamente en su testimonio los que se fugaron dijeron que escucharon cuando Norita fue a golpear la puerta. Ella decía que quería ver si se podía comprar o alquilar esa casona señorial y hablaba fuerte pensando que su hijo podía estar ahí y escucharla. Claro, usó, no es que la quería, bueno, se entiende, ¿no? Pero no es que, claro, no es que ella la quería comprar, sino que usó eso de excusa porque obviamente era un lugar donde no podía entrar. Se metió igual con mucho coraje, como nos tiene acostumbrados Nora siempre, la verdad, arriesgando todo, viendo, pensando que tal vez su hijo y o los que estuviesen ahí podían escuchar su voz. Efectivamente la escucharon. Recomendamos esta obra, Mansión Seré, el domingo en Bequet Teatro. Bueno, también está el Festival Padre Mujica vive en el corazón del pueblo, que van a actuar Teresa Parodi, Bruno Arias, el grupo La Tranquera, el poeta y amigo Jorge Bocanera, que los parió, y no, que los tiró, yo ya le puse el que los parió porque a mí me gusta, y el ballet folclórico de la Universidad Nacional de las Artes. Esto va a ser el viernes 31 a las 20 horas en el Teatro Municipal de Quilmes de Avenida 13721 de la ciudad de Quilmes. Yo también tengo una para el viernes 31, pero a las 18, una charla sobre Palestina en el Centro Cultural Carlos Mujica, Palacio El Victoria en Piedras 732 en San Telmo. Leonardo Germán disertará sobre qué sucede en Palestina, presentado por Norita Lafón, con una invitada de lujo, nuestra querida Estela Caloni. También va a haber la presentación de un libro, Una sola muerte numerosa, de Nora Stregilevich, que va a estar a cargo de Ana Longoni y Robert Cox. Esto va a ser el viernes 7 de junio a las 19 horas en Caburé Libros, México 620. Viernes 7 de junio, 19 horas. Último momento. Recién hubo represión frente al Congreso Nacional de manifestantes que estaban haciéndose presentes por el tratamiento de la ley Bases y reproducimos un mensaje de la red X de la diputada Romina del Pla, quien muestra el impacto de una bala en su pierna y dice la Policía Federal le disparó dos balas de goma a la diputada nacional Romina del Pla. La gente no quiere más despidos y se sigue insistiendo con la represión, dijo la legisladora. Qué tiempos, terrible. Es tremendo y es importante también decir que hay mucha gente que está tratando de resistir, organizarse, como es el grupo de la red federal en defensa de la democracia y los derechos humanos, que además están liderando junto con las centrales sindicales una importante juntada de firmas en contra del DNU. Sí, la idea es llegar al millón de firmas en contra del DNU en una propuesta que si bien fue organizada e iniciada por la CTA, y respaldada por la otra central y por la central, la CGT, reúne un conjunto de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, hay como alrededor de 100 organizaciones, absolutamente transversal y plural, y ya han firmado montones de exponentes de la sociedad civil, entre ellos, por ejemplo, el ex ministro, ex embajador Ricardo Alfonsín, Gustavo López, Eduardo Falú, la diputada Gisela Marciota, es decir, se van sumando... Axel Kicillof. Axel Kicillof, Roberto Varadel, es decir, día a día se van sumando firmas en contra del DNU. Hasta hace unos días se habían juntado 20.000 firmas, que es un montón, pero faltan 80.000. Así que hay que seguir firmando contra el DNU. Obviamente que nosotros firmamos, también lo hizo nuestro operador Martín Loza, y por supuesto el director de esta radio, Juan Martín Ramos Padilla. Les quiero contar que ya está el segundo capítulo del cruce de Mujeres al Sur, lo pueden buscar en YouTube. Esta vez dialogamos con la doctora en Sociología Liliana Benítez, es profesora del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, y es un capítulo sobre mujeres y empleos. Muy interesante, búsquenlo en YouTube Mujeres al Sur, el cruce. Muy bien, vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan continuo, aún caminan conmigo los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros, nuestros seres queridos. Y hoy queremos recordar a Raimundo Gleiser, nacido el 25 de septiembre de 1941, director de cine especializado en el género documental. Se formó en la Escuela Superior de Cine de la Universidad Nacional de La Plata. Creó el Grupo Cine de la Base, con la permisa de usar la cámara como un arma de combate. Realizó desde la clandestinidad los mediometrajes Swift y Ni Olvido Ni Perdón, la masacre de Trelew. Su documental, México, la revolución congelada, realizado a partir de su trabajo con el presidente Echeverría, que después le dio todas las facilidades, y después cuando vio la película, no la quiso que se exhibiera, estuvo prohibido durante muchísimos años. En 1973 filmó Los traidores, la historia de un sindicalista que pasa de ser un delegado comprometido a un burócrata cómplice. Se exilió, perseguido por la AAA, y al regresar al país en mayo de 1976, fue secuestrado el día 27 a la salida del sindicato de la industria del cine. Permanece desaparecido. Presente. Y nos vamos con una canción, precisamente en función de lo que hablamos hoy con el doctor Claudio Capuano, que habla de los hijos apropiados, las hijas apropiadas y recuperadas por abuelas, tema que tratamos con él. La canción se llama Soy, de Yamandú y Tabaré Cardoso, y también cantada por Agarrate Catalina. Hasta el miércoles que viene, se quedan con Pardez, porque continúa Ebe siempre en Caput, este año en el horario de los miércoles a las 19. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau. Con los añicos del cristal, armar mi espejo, y en los escombros del jardín, ser tierra y flor. Con los retazos del ayer, tejer mi mata, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz. Al sembrar tu luz, renazco en tu milagro, y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo, tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, sus semillas sedientas y justas, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, soy el eco de su esperanza, soy las manos buenas de mi padre hechas cuna, la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros, soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades, y cicatrices y alas, soy todas sus ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro, y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quien soy. Al sembrar tu luz, renazco en tu milagro, y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quien soy. ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! En Caput, en Milagro Sala, pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medio como ustedes, que digan la verdad, y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Estamos medio como ustedes, conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio. Radio. Caput. Caput. Estamos medio como ustedes, que digan la verdad, y que no anden con miedo. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Sumate a Ojos en Alerta al 11-55-85.000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Caput. Había un viejo. Pasan cosas. ¿Norberto? ¿Norberto? Se dice así. Si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel y por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un cuema y pasa algo. Ocurre que viene el mal.